La vida nueva en cada instante 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 ¡Gracias! 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 Y al caminar respetaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío ¿De cómo dice que? Me casaré Diga la lluvia que ha caído Amar el soplo del viento Y el cielo solo será azul Y me sonrías tú Amar el soplo del viento Amar el soplo del viento Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar la noche, noche ¿Por qué hay que alcanzar que misteriosa puede ser mi anoche? Y yo despertar, chiquipú, chiquipú Arriba, fuéltela, fuéltela Fuéltela Caminaré, abrazaba mi amor, por las calles calles sin su vida Descuriré, ay que la por este coro, cuando todo es oscuro Y sin hablar, nuestros pasos se irán hasta la otra puerta Hay que, si yo mira, y cuando mi corazón se caiga, 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 caiga Se me acaba, hay que pasar el misterio que puede ser mi grato Y al despertar ya mi vida salgo algo que La ríe se puede hacer, ¿qué? ¡Vamos, vamos! Y escucha, ay, los dolores son tan la noche, noche sin lujo Hay que, si yo mira, que misterio que puede ser tu gran noche Y al despertar ya mi vida salgo algo que ¡Esas manos arriba, manos que! ¡La la fuerte! ¡Nos oigo! y puede ser mi gran noche Gracias por ver el video